y vamos con estilo porque tenemos mucho para que usted se informe y precisamente si usted este año desea hacerse un cambio de look tiene que saber qué es lo que está en tendencia y hablamos de colores de cabello si usted está pensando por primera vez en cambiarse su color de cabello o pasar de un color a otro una transición bastante chévere le comento qué es lo que está a la moda en este año 2024 porque aquí en estilo como siempre le traemos todo lo que está eso a la vanguardia lo último del grito de la moda y arrancamos de inmediato con esos colores que están pendientes para la lista de favoritos en este año y las tendencias en colores que arrasan en el street style esta temporada podrá sacarlo mejor la mejor versión de ti misma aunque si cabe destacar el protagonismo de las tonalidades cubrisas por lo que si siempre has querido cambiar el pelirrojo ahora es el mejor momento de hacerlo porque está a la moda arrancamos con este que estamos viendo en pantalla un ice blonde la reversión del clásico rubio platino podemos llevarlo de manera más natural o un rubio nórdico estilo danés muy a la moda o más blanquecino ideal para aquellas que buscan la máxima luminosidad o quieren hacer la transición para dejarse en las canas este es perfecto para tapar esas canas que de repente hay muchas personas que siempre optan por pintárselo este es un tono que usted puede llevar para ese tipo de situación el otro que vamos a ver en pantalla es el rubio vainilla que este es un tono pastel muy elegante y lujoso que no se ve nada drástico queda radiante con reflejos sutiles que le dan más dimensión le aportan textura al cabello y enfatizan su brillo perfecto para las pieles rosadas esto usted tiene que tenerlo muy en cuenta a la hora de hacerse cualquier cambio de look es que todo va a depender de su colorimetría de su tono de piel y demás usted no se puede hacer un cambio de look de algo que de repente no le va a caer o no va a ir con su estilo de piel el otro que vamos a observar es esta belleza que está muy en tendencia es un rubio arena el tono perfecto para las castañas que quieren parecerse al rubio o buscan un pigmento intermedio entremezcla diferentes mechas con matices que se combinan para darle profundidad brillo y suntuosidad al ser una coloración súper lujosa es cálido y sienta de maravilla esto cuando hablamos de cálidos y fríos usted tiene que ir a hacerse un estudio a ver usted de qué team es porque a veces nos vestimos con colores nos ponemos colores pero todo va a depender de qué grupo formamos parte nosotros si es team cálido o si es team frío y ya cuando usted tenga esa referencia usted va a buscar entonces qué es lo que mejor le conviene ahora vamos a hablar de ese rubio fresa se trata de una tonalidad de rubio arbor con matices cremosos de rojo pastel con mechas en color miel que aportan luminosidad y hasta con reflejos beige le sienta especialmente bien a las chicas de piel clara esto es un tono sumamente hermoso que también está muy en tendencia yo creo que si usted se mete a las redes sociales va a ver a muchas mujeres con este tono de cabello y seguimos seguimos en busca de ese tono perfecto para este año miren este pelirrojo terciopelo un tono de cobrizo inspirado en el terciopelo rojo que parece casi empolvado esta está entre un cooper coin y un frambuesa o cereza por lo que puede llevar más oscuro claro intenso o suave perfecto para aquellos con tono de piel rosados o pálidos este color es hermoso yo siempre he dicho que estos tonos le van a las personas que son súper súper blanquitas de piel se vería espectacular vamos a hablar ahora del famoso sherry red que este lo tiene dualipa ya se hizo este cambio de look y le quedó espectacular este tono lo han tomado de referencia a las personas que tienen este tipo de piel como el de ellas que son blanquitas pero también tienen un poquito como de ese de esa tonalidad como bronceadita saben este color pues sigue el éxito del pelirrojo para esta temporada y en esta ocasión se propone una versión bastante pues menos natural y más moderna del color de pelo con un intensísimo rojo cereza pero con matices oscuros puedes llevarlo muy rojo o más hacia el caoba amarronado apto para las mujeres atrevidas con la piel blanquita pero un poco morena que queda ideal como se lo podemos observar a dualipa me encanta este tono yo creo que si pudiera en algún momento sería un tono de esos de ensueño que yo siempre quise hacerme pero mejor me quedo con el que tengo porque ya he inventado demasiado chicas ustedes se atreverían a hacerse este color yo ahorita te cuento Nati ahorita te cuento mejor mejor seguimos mejor seguimos en la búsqueda de ese tono perfecto porque estamos observando un bronce así como lo escucha porque este color de cabello bronce y blonde o marrón y rubio es una mezcla de ambos tonos que se hace con mechas versión malayash o incluso baby lights serían las mechas para morenas perfectas que quieren aclarar su cabello y darle luminosidad yo digo que este es el tono perfecto cuando usted tiene su cabello virgen y quiere darse esa luminosidad al rostro no es tan invasivo como llegar un rubio estos tonitos estos baby lights o este balayash con ese contorno enfrente en las mechas de adelante le va a dar ese perfecto tono que karen jordan un tiempo lo tenía y yo quiero que ahora ya me cuente ese color me encantaba verte lo este que tienes también vamos a seguir porque estamos aquí en búsqueda de ese tono que usted le gusta este tono me fascina un caramelo o praliné que es la mezcla de matices cálidos en colores caramelo o avellana tostada con mechas que realzan el color de base ideal para las morenas que no quieren cambiar de color pero buscan un acabado más favorecedor y rejuvenecedor aquí podemos observar a la heli badwin con este tono de cabello espectacular que aporta mucho brillo saben y se ve que está con un poquito de luminosidad y de color pero no se ve tan drástico si te haces este tipo de tono aquí vemos a la en rata la emily ratatowski con su brunette que si te gustan los tonos oscuros de pelo este es para ti este sofisticado con diferentes tonalidades de castaño oscuro profundo perfecto para las que tienen un tono de piel neutro o más cálido este es el tono que yo busqué y ahí me quedo mientras el cabello se la pelita se recupera como quien dice vamos a seguir ya con el último punto de estos tonos para este 2024 este es un luxury dark brown que este es el color de cabello de tendencia que demuestra que las velenas negras también pueden resultar muy favorecedoras es un tono oscuro marrón un chocolate intenso que es casi negro chicas en conclusión ustedes con cuál se quedan ya me parece la modelo de esta última foto claro peli negra y con los labios rojos yo empecé y con el consejo que dijo nati es que aquellas que tienen el cabello viris o sea que nunca se han hecho algún tipo de colorimetría o han hecho algún estudio y quieren empezar a hacer ese cambio vayan haciéndolo de manera gradual y gradual hágase algo que usted se sienta cómodo un tono que vaya pues acorde a lo que usted ya tiene y ya iba navegando después usted dice quiero un poquito más subirlo y yo le enseñó ahorita detrás de cámara a ya mí un parte de mí señores sepan que Karen se ha hecho varios de la lista es una lista de 10 y Karen se ha hecho por lo menos unos 4 Karen viene del luxury dark brown y después se fue para el round y después bueno ahorita está creo que en el caramelo no en el arena en el arena y hubo una época pero le dije a Yami fueron 24 horas que estuve con el fresa el rubio fresa que es no es el cooper porque yo quería el cooper y yo dije voy a arriesgarme el cooper es ese rojizo que casi estábamos viendo pero no quedó con el cooper quedó con el rubio fresa y le enseñé a Yami fueron 24 horas yo fui a un evento y enseguida en la tarde fui al salón de belleza y digo oscureceme eso que yo no me siento y este es uno nuevo que también me arriesgué porque ya había probado algunos temas de caramelo ese vendría siendo como un praliné más o menos por ahí y entre el arena cuando lo estábamos viendo en estilo es que te dé mucha luz aquí en el rostro eso uno juega depende nuestro trabajo implica muchas luces efecto de cámaras entonces uno ya va sintiéndose cómodo claro y es la personalidad y a mí tiene una personalidad que ella su dark luxury y sepan que tengo aproximadamente 20 años con este mismo tono de cabello mi cabello es virgen hace muchísimo rato ya casi 20 años que no me hago nada que tenga que ver con químicos colorantes de verdad que no sé no sé si me atrevería a hacerme algo de la lista que ha compartido Natalie tendría que ser algo bastante de menos a más pero no sé todavía unos babylikes un contorno aquí enfrente una cosa un extra un extra que yo sé que ya producción y que corten el tema sino que nos quedamos haciendo un programa un extra es chicas si todavía les da temor vamos a poner el caso de Yami que ya tiene mucho tiempo y pues hacer el cambio drástico con color hágalo con extensiones empieza a probar con el juego de colores que les da las extensiones y ya cuando usted sienta una que sabes que esto me gusta como se me ve entonces llévese extensión a su peluquero y hágase ese look y les voy a dar un consejo propio si usted quiere ser rubia que sea de forma progresiva no se ponga no se ponga a estar inventando más de la cuenta y sigue las tendencias de este 2024